¿Qué tal todos? Acá estamos en Patriot Palace, presencialmente por fin, retomando la normalidad. Hoy queremos tratar lo que en occidente se denomina los bolón de jade, que en realidad es una categoría que no existe en chino mandarín, sino que se nombra las cordilleras específicas, cuatro cordilleras tradicionales de producción de té bolón. Entonces no se agrupan como ámbar bolón o bolón de jade, es como un invento occidental eso. Se nombra siempre, para ser correcto, como tratadores, si es de Taiwán, si es de lo que se llama Ming-Nan, que sería sur de Fujian, o Ming-Be, norte de Fujian, o de la cordillera Fénix. En este caso vamos a tratar tres bolón de baja oxidación, no lo que llaman bolón de jade acá. Tenemos el Mao-Shin, Mao-Shin significa cangrejo peludo, viene del sur de Fujian. Después tenemos el Tieguanyin, diosa de hierro, o Buda de hierro, o añín de hierro, que es uno de los 10 famosos de China, que también viene del sur de Fujian, de la misma región. Después saltamos la bahía y vamos a la isla de Taiwán, donde también hacen bolón de baja oxidación en forma de granito, pero con técnicas y razones muy diferentes. Y en este caso viene del Monte Ali, que es una de las cinco montañas donde se puede obtener bolón de otra montaña. Pero en este caso es un té que trajo May cuando se mudó por primera vez a Argentina hace casi 30 años, así que tiene más de 25 años de post-fermentación o de añejamiento en masija de porcelana. Así que va a ser bastante diferente a lo que sería una Li-Shin recién hecha o nuevo. Así que son todos unos de baja oxidación, menos del 10-15%, y vamos a hacer una cata ISO 3903, una cata estándar, ¿sí? Así que bueno, es casi. Bueno, buenísimo. Ahora sí. Genial. Vamos precalentando, esterilizando un poquito. Y, ¿quién les parecía que empezamos con el Mao Zhe? El Mao Zhe. Vamos. Abre todos. A ver. Vamos con el Mao Zhe. Entre el Mao Zhe y el Tiwani, o sea, van a ser como los más parecidos, digamos. El más diferente va a ser el Ali-Shin. Por ser de Taiwán y tener un poquito más de oxidación. Mao Zhe y lo que sería Tiwani tienen cerca de cero, no cero, pero cerca de cero por ciento. Y los Zudong de Taiwán suelen tener entre 10, 15, puede ser un poquito más de eso. Pero sí tienen un poquito más de oxidación y fermentación en la obra. Así que vamos a Mao Zhe, Shiti, todo tuyo. Gracias. Si quieren, ya estamos haciendo eventos presenciales acá en Pechen. Y también seguimos con todos los cursos online, las cartas mensuales online también. Y acabamos de recibir una carga de test de mail. Así que estamos muy contentos de que vamos a empezar a cargar amarillos nuevamente. ¿Por qué sienten esto? Muy dulce. En el primer golpe bien dulce. Pero también algo de cremosidad. Cremosidad también. No, 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 no. Como lácteos. Como lácteos. Sí, sí. Si no, no llega a ser leche, pero sí es como manteca caliente. Sí. Manteca caliente. Y ahora que está enciendando, sí te la parte. O sea, manteca. Muy bueno, muy bueno. Sí, es de gran parte del libro. Sí, sí, sí. Esa parte como proteína. Con azúcar. Sí, sí. El primer golpe fuerte fue bien dulce. Sí. Muy bueno. Bien. Vamos a... ¿Tenés? ¿Alguien tiene que preguntar? Sí. Estamos retomando. ¿Me doy de vuelta? ¿Me doy de vuelta? ¿Me doy de vuelta? ¿Me doy de vuelta? Perfecto. ¿Me doy de vuelta? Los Tie Guan Yin que son como de baja calidad. Son menos florales, sí. Y son como más de pasto. Tienen más como valor a pasto seco. En este caso, que es Mauchi, va a ser muy parecido del estilo. Baja calidad va a ser pasto, pasto seco, quizás algo de alfalfa. Que no es lo mismo un fardo de alfalfa seca que alfalfa con las flores frescas, dulces. O sea, se asemeja más que nada criando los verdes con la baja fermentación que tiene. Ojo, no es que sea un vape, pero se asemeja. Exactamente. Hoy también tenemos estos aromas, además de pasto, hace aroma dulce, hace ese tono un poco floral. Pero acá ya viene la diferencia. Noten siquiera. Sí, tal cual. Es que catarro es un verde. Bien. Hay muchas razas de té ahí en el sur de Fujian. Así que cuando un té tiene como un nombre diferente, puede ser que venga de un varietal o un clon diferente. O puede ser que en el procesado tenga como un alerito muy diferente al que hacen en el valle al lado o en el condado de al lado. Hay varios té diferentes, aparte del té guanín en el sur de Fujian, pero son bastante desconocidos en el occidente. Suele ser más el té guanín del sur de Fujian y no se nombran otros tres, pero hay varios. El que más se conoce es la de esa de ellos. Claro. Sí, sí, es como el más popular, es uno que se ha hecho muy famoso. Que son dados, exactamente. Muy dulce. Pero hay versiones muy malas también. Hay versiones de extrema, baja calidad, de producción con máquina, de producción mecánica, que nada que ver con uno muy bueno. Ahora se conoce como casi vegetal. Sí, sí, está muy vegetal. Exacto. Este es el típico aroma de Fujian. Y antes, ¿no? Antes estaba más para los florales. Se lo mantecoso y ahora ya... Se pasa lo vegetal. El color del licor es como un amarillo verdeante, clarito. Es transparente. Muy brillante. Muy brillante, mucho aceite. Hay como el chanchi en la superficie. Y muy poco sedimentos, porque la verdad es que si uno compra un Maoshi o un Kiewonin, si es bueno, debería ser muy hoja entera, ¿no? Esto es hoja por hoja, no tiene brotes, como la mayoría de los Solong. Los Solong no suelen tener nada de brotes, solo uno de Taiwán, pero estos que son del sur de Fujian evitan el brote a propósito porque el procesado de la hoja es demasiado agresivo del brote. El color se haría puré, digamos. Entonces esto debería ser así como... Muy verde, brillante. Un poco color. Sí. Y el color es verde, con muy poquitos destellos rojizos, pero por la muy, muy baja oxidación que tiene. El color es como un verde, así, verde bosque, verde pino. Cero amargor. Totalmente. Sí. Cero abstringencia también. Para mí, le... o sea, siguiendo con la cátedra vertical, tres y cinco minutos... Yo también, sí. Lo llevo a sentir como un comienzo, digamos. Como que el ULONG, como es hoja más grande, más adulta, tarda un poquito en sacar el sabor. O sea, yo le diría que es un cuerpo medio. Sí, yo también. Como que no llega a ser así como un Taiwán de ULONG, ULONG de Taiwán, en un minuto que ya explota. Sí, exactamente. Yo sentí lo mismo. Como que le falta un poquito de... o del tiempo. Sí, está bien igual. Siente... Siente bien el sabor así. Igual también envuelve de... Es dulce el... el nuestro gusto. Es súper suave, sedusto. Sí. Y perdura en boca también. No me contiene el sabor del té, después de estragando, te queda. Es largo el sabor. Es de un cuerpo medio. Sí, sí. Realmente. Sí. Qué bueno, uno puede ser bueno ahí. Este es... Sí. Que van a tener más cuerpo. Pero lo bueno es que no tenemos como aroma a pasto acá. No hay como... No hay nada de pasto seco, no hay nada de herbáceo, sino que es como floral, confección y confitería. Sí. Es que están... Perder las cocidas muy dulces. Sí. Es que estoy preparando el olor de allí. Real. En cerámica va a salir mucho, mucho más rico. Sí. Más aromático. Eso. La cerámica, al tener ese efecto térmico le da... lo que le saca más sabor a la hoja. Sí, totalmente. Y bueno, en ceremonias estudia eso también como... Sí. Cada variedad de té, y no solo por variedad, sino más o menos por granulofilio de la hoja, vas a tener diferentes como materiales de accesorio. Claro. Y más elegí el té, y más al té, se elige qué accesorios van para potenciar el té. Y eso no solo para ceremonia de haine, que lo enseñamos acá, sino para confuchar también. También. Exacto. Quiero tomar té rojo. Bueno. Cuatro. Listo. Ahora adapto la vajilla... ¿Cómo es que lograr mejor el potencial de té a nivel sensorial? Claro. ¿Cómo lograr a través de los siete factores? Sí. Es como el alma... Yo sentí de... Sí. El heno o la paja. Eso. Yo ya sentí de una... como un pimiento. También. Pero... Sería como un morrón verde, no sé explicar. Como una... Un morrón verde. Un ají, no sé. Cuando cortás el morrón verde... Exactamente. Un mentón. No, pero usted era el morrón verde. Cuando lo cortás, es el mismo aroma. Tienes razón. Exacto. No, muy... Sí, como más vegetal. Sí, mucho más vegetal. Totalmente. El primero era más fuera y más dulcita. Una verdura... Bastante vegetal. De hecho estoy... Pero una verdura es prima. Casi seguro que este es el teguanín y este es el maoshi. Ah, puede ser. Porque tiene más... Porque... Me pareció. Me confusión. Me pareció, me pareció. Me pareció. Me pareció. Me pareció. Ustedes decían, que floral este. El maoshi suele ser más vegetal. Y el teguanín es flores blancas. Sí, sí, sí. Uau, que floral este. Y aquí tiene... Por favor, esperen. Así que, los que están cantando con el video... Lo da vuelta. Sí. Bueno, el rumor no apareció. Apareció claramente. Sí. Muy gracias. Muy bien. Chicos, estamos fuera de práctica. Estamos... Estamos muy contentos de estar a tres puntos. Que arreglamos con las gracias presenciales. Así que... Es la emoción. Es la emoción, las nervios de estar a tres puntos ahí. Muy bien. Bien. Y ya, con la llegada de estos nuevos tés que está trayendo May, vamos a poder arrancar de vuelta con cartas de algunos tés que realmente no se consiguen en la versión original, si uno no va personalmente a las plantaciones. Por suerte, May se jubiló el año pasado... Perdón, en el 2019. Y se volvió a Tehuana. Ahora está en China hace varios meses. O sea, lo que ella nos está ayudando a hacer es viajar y recorrer todo China y conseguir estos tés de la mano de los productores amigos nuestros. Para asegurarnos de que para los cursos no sea ninguno falsificado, ni de segunda a tercera mano. Es todo comprado directamente desde el proveedor. Así que, eso es un acceso que no hubiéramos tenido si no... Si May estaba allá y... Exacto. Todo durante este año pasado no teníamos viajar. Miren ese cuadrado. Ahora sí, este es el mouse. Bien, bien, bien. El menos oxidado. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Estamos haciendo una capa ciega sin saber. Wow, bien ese cuadrado. Si. Si vos me mostras el decor, es un deber. Exacto. Pero claro, en el brownie que hacen, como que le agarra un poquito de oxidación. Incluso las notas. Se ve en el chat, como bien. La alergia a ese, se ve. Si. Esta que tiene, eh. Van a ver como en la superficie, una superficie como una bruma. Si. O de aceite que se quiere despegar, pero es más pesado que en la borde de agua y queda como pegado. Como una nubecita que flota sobre el té, después se enfría y baja. Ahí tenés el aroma. Muy, muy poco sedimento. Es súper transparente. Si. Bien, bien brillante. También. Un verde flor casi en el color, ¿no? Es muy, muy, muy verde. Cuando lo prueben en tu casa van a poder ver que lo estamos explicando. Sí. Y ahí también tiene un poco más de sentido de que este maoshi, que es menor oxidación que el tibonín, va a ser más salado vegetal, ya muy parecido a un té verde, aunque más dulce. Que el tibonín, ya que con un leve porcentaje, ya se hace más floral, ¿no? Que la fermentación de los azúcares y la oxidación de la hoja es lo que trae, se aleja del vegetal y comienza con el... ¿Cómo cambió? ¿Cómo cambió? ¿Sentí la mantecosa y como floral? Sí, sí, sí. ¿Sentí floral? Bien. Yo lo sigo como vegetal, ¿eh? Sí. Me sentí como... Cambió el vegetal. Floral y... Como que un cambio. Antes era un vegetal como crudo y ahora ya es como cocida. Este tiene más cuerpo. Sí. Este tiene más cuerpo. Sí. Sí, sí, sí. Hoy sí es como... No tiene nada de pasto. No, no, pero yo no cocido. Sí, como una hoja verde, bien dulce, como de espinaca. Exacto. En el vapor, así que... Ahora cambia de nuevo. Sí, dulce como de... Cambia de nuevo. Casi como la flor, la madre selva. No tanto como jazmín y flores blancas, sino como una flor así amarilla, silvestre. Como miel, casi como un néctar o como de miel. Sí. Pero es mucho más cuerpo que los dulces, eh. Sí. Y el C2 en la boca. Y mucho más... Tiene más cuerpo. Sí, el cuerpo, o sea, la calidad, digamos, podemos decir, por la intensidad del aroma y por el cuerpo que tiene, este es como un poquito mejor calidad que este. Bien. Sí. Que se puede, se puede comparar la calidad entre dos tés, que tienen dos nombres diferentes, si son de la misma variedad. Lo que no puedo hacer es decir, ah, este ulong es mejor calidad que este blanco. Ahí es incompatible porque los rangos de lo que se espera de complejidad del cuerpo, para cada variedad cambian un poquito. Claro. Como estos son de dos ulong, como determinar que el maoche es mejor calidad que este blanco. Bueno, y ahora vamos a... Además, hay también capas, ¿no? Sí. Sentís con el tomás que encontrás con unas capas, una complejidad. Sí. Si lo tomas con un sabor, tibia, su sabor. Este también. Deja un poco de licor hasta que se enfríe de todo y lo tomas también y vas a sentir otras cosas. Mmm. Bien. Vamos para el añejo. Vamos para el añejo. Opa. O sea, estoy sintiendo calor. No sé si es porque se está derrotando el sol o... No, pues está... Bien. Está muy, muy... Es impresionante. Ya se renota que seña. El mundo de los ulong es... Muy complejo, ¿sí? Sí. Esa es la verdad. Es complejo y es... Y esto de que se puede añejar porque estáis siendo horrible y es impresionante. También los de todos se añejan. Sí. Lo que pasa es que... Hay que saber cómo añejarlo también. Claro. Ojo con eso. Sí. Al no ser prensado, hay que agregar el fan. Sí. Hay que tener un recipiente también como... Sí. Que te permita. Porque si no podés estar arruinando el té total. Y no añeja. Exactamente. Sí. Tienes que no absorber a tus aromas. Sí respirar cada tanto, pero no perder su aroma. Pero sí cuando es como bolón en grano. No es prensado, pero sí como que retiene un poco más su aroma dentro del... ¿no? Como ese granito, esa perrita. Enrollada. Mantiene mucho su sabor. A ver. 25 años. 30. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Guarden sus teletes. Hay que saberlo guardar. Ese es el tema. No se preocupen si no tienen paciencia para llegar a... A 25 años. Joder. Pueden venir a comprar acá y van a encontrar uno de 25 o 30 años. No se preocupen. Uff. Así. Como... Me hace acordar a la serrín del taller de mi papá. Cuando cortaba como cedro. Sí, sí, sí. Como cerezo. Que es el aroma seco. Exacto. Que es este aroma seco de... ¿Quién? De madera. De madera. De madera muy dulce. Sí, de madera muy dulce. Así como santa. Exacto. Esto estaba con la limpieza. Así como... Como algún tipo de... Así de madera. De madera. Está dando mucho lo dulce. Y anda muy dulce. Y sigue. Sí. Tiene también como... Un fruto seco como arna, castaña. También. O como el praline, viste. Praline, sí. Que rico. Y... Ya se nota que es como... Lo que hubiera sido un dulón de... Alguillán de alta montaña. Que es un poco de baruluras cocidas, pero mucha fran blanca. Mucha manteca. Hasta crema. Este es como es... Se ha mutado mucho. Por el añiframiento. Y se puso como ese olor como a viejo. Pero agradable. No... No viejo feo. No... Es como un patrón cíclic. Viste de... No la del caramelo. Pero viste que la... La manteca... Uy, estoy muy listo. No pasa nada. No. Inciente. Pero no estamos traición. Sí, de segunda vez tratamos. Yo porque me colgué hablando. Eh... Bueno. Este té también, chicos. Y ve que cambiamos nosotros al centro de la lucha. Sí, sí. Esa es la energía. Esa es la energía. Es la energía. Ahí está. Ahí está. Es la energía. Y empezamos a pensar 30 años que estaba haciendo yo. Hace 30 años era una nena. Yo tenía 7 años. Yo tenía 5. Yo tenía 6. Yo tenía 6. 6, 5, 7. Sí, claro. Eh... Claro, estábamos... Ya estábamos... Ya estábamos en Alaska. Bueno, ya estábamos en Brasil. En Brasil, como daba el ojo. Comido de Baracuyá. Comido de Baracuyá. Comido de Baracuyá. Exactamente. Ya estábamos en Argentina. Haciendo bien. Ah, así que años, ¿verdad? No, no. Lo que pasa es que Ben cuando vino, ya estudiaba té hacía varios años y se capacitaba como ceremoniante. Todavía no como en cata, pero con vajilla, con cerámica, con... Ahí va. Con casillín, con... Dicto. Sí. Entonces se trajo todo tipo de té para tener acá porque se indicaba en Argentina y como que no sabía que iba a conseguir acá. Miren ese color de licor. Un color completamente diferente. Sí, sí. Completamente diferente. Es el color de un Fénix Ulón de 25, 30% de oxidación. Totalmente. O sea, ya el alejamiento... Cambió. No, por eso mucho, si no hubiera sido como en ciego niño. Sí, es más pianto de mi aprender. Muy complejo. Es el quís. Es muy complejo. Es el quís. Es creyente, verlo en el Fénix, dulce, dulce. Exacto. Como sal, ácido. Totalmente, sí. Como volumen. Sí, puede ser. Sí, sí. Pero no llega a ser tan ácido, es más dulce. Como pasa de así, bueno. Exacto. Pero es increíble la complejidad de tiempo. Sí, sí. Pero dulce, dulce es... 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 Pero ya es como algo con miel, como... Como dulce. Como dulce. Me se acuerde mucho al tipo como un apple crumble, pero con manzana roja. Como esto no me pertenece. Como una... Explica, explica. Una tarta de avena y frutas en el medio y el alívar de las frutas. Sí. Como una tarta frutal. Como una... Sí. Porque hay algo de avena. Sí, como de panadería. Sí. Como de... Porque hay como una capa dulce. La primera vez que sentía era como algo mal de cebolla, dulce. Sí. Y ahora ya está como la avena, como algo que fue para el horno. Sí. Tienes razón. Algo... Sí. Capa que no es manzana, pero... Es como si fuera una pan de... Pero entiendo, ¿cuántas...? Oye, bien decir, por lo dulce, la manzana roja y con la acidez también, que no es tanto como la... Oye, una mezcla de esas dos. Sí. Y manitas, sí. Sí. Sí, como si fuera... Como si fuera una preparación, ¿no? De... De una... Una torta. De una pastelería. Sí. Pero de pastelería como casera esa. Del campo que tiene fruta. Es el aroma del horno, la brilla, sí. Sí, sí. Pero muy... Y sí, es bonito. Es como... Se reindulce, pero se... Sí. Cambió un montón. Y ahora se ha cambiado completo. Vamos a cantar. Es... Súper transparente. Mirá su... Es pintura. Sí, es... Es una pay de verdad, ¿no? Uff... El color es como... Ámbar con un aparido puro. Sí, exacto. Que tiene que ver con esta herramienta. Tenemos que cantar de nuevo este mismo té, me parece. Varias veces. Sí, cantar. Por veinticinco años seguidos lo vamos a hacer. Y estos tés, cuando ustedes los catan, ¿no? En casa. O mismo si no... Si no están haciendo cata ahí sobre interés o tres, si es una degustación. Denle diferentes tiempos de infusión. Un minuto, tres y cinco. Lo que llamamos una catada práctica. Porque va a ser que la velocidad de extracción. Cada cata con diferentes tiempos de infusión. Usando agropida. Te va a dar como diferentes sabores en cada infusión. Y vas a disfrutar más el té, o sea, podrás analizar muchas capas diferentes. Las células van soltando diferentes componentes con diferentes tiempos de infusión. Se ponen muy complejos. Y este va a dar muchas infusiones. Va a tener un rendimiento muy alto. Y este es un 6 a 8, más o menos, como un lón típico, digamos. Le siento frijito. Y yo lo siento frijito, diciendo un picote también. Como una... Una textura diferente. Se me dio un picote. Se me dio un picote. Se me dio un picote. Se seca también. Una extremencia muy leve y hasta agradable. ¿No? No es algo que te seca mucho. Y en el fondo de la garganta, sí. Como... Como una... Como un estímulo ahí encima. Tiene un... Bueno, eso también tiene que ver con este manejamiento. También es difícil. Después lo modificó. Complejo. Muy complejo también. La sensación. Tiene mucho más cuerpo que los otros dos. Sí, sí. O sea, el cuerpo es... Más complejo. El esposo es un pozo. Sí. Es aterciopelado. En cierto punto. En algún momento. Muy dulce. Si, cero amargo. Cero amargo. Cero amargo. Cero amargo. También. Repito la nueva niña. Muy dulce, sí. Esta es una ishi en un chaco. Sí. Es una fiesta. Típico del sur de Fujian. Ninguno de los tees va a tener tallos con muchas hojas conectadas. Es toda hoja individual. Y remueve el palo y el tallo antes de vender el té. De hecho, ahí en el sur de Fujian el palo se vende por separado para gente de bajo poder adquisitivo. Puedes infusionar los mismos palos antes que los separan. Entonces, Chihuahui y Maoshi, hoja por hoja, hoja por hoja. Mientras que muchos del sur de Taiwán no siempre ven muchos, es el tallo con muchas hojas conectadas entre el perlito. Entonces, es como una manera de identificar. Si tenés un gulón en granito, en perlita, y no sabes si es del sur de Fujian o en Taiwán, analizá. Y si tiene muchas hojas conectadas, no a un mismo tallo, es de Taiwán. Seguro. Aunque podría llegar a ser de Vietnam o Tailandia, pero es menos común encontrar ese tipo de gulón. Este tiene como cuatro hojas conectadas al mismo tallo. Estos dos son hojas solitarias por hojas solitarias. No, únicas, exactamente. Exactamente. Bien diferenciado de la de Taiwán y de China. Si. Y el color, el color de estos dos es verde con un poquito de rojo. Este ya es como un verde amarillento mezclado con bordes rojizos. Un poquito más amarronado que lo hacen aquí. Tal cual. Un poquito más. Y brindamos. Y lo tomemos de nuevo, chico. Y lo tendremos para la próxima. Si. Falta en cartel todavía. Tres gulón más de este kit. Así que cualquiera que tenga estos test nuestros o de otros, compárenlos, cartelos. Y nos vemos en los ámbarulón. O sea, los de Fénix y de Wu y los de Roma. Nos vemos. Y si. Chau. 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 Chau.